Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro, ya Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, baby me pongo travieso Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal Sí, de novedades, novedosísticas, Halloweenísticas He cogido algunas cosillas que os quiero mostrar y también os voy a poner un clic con todo, todo, todo Lo que ha llegado de Halloween nuevo en plan chuches, de comer y de todo Vamos con el vídeo y dentro vídeo Yo se las cogí ayer a mis hijas, cogí tres Fijaros lo que es esto, es que son buenísimas, no sé si las veis bien El año pasado se lo curraron con los saquitos, pero este año las cestitas son preciosas Además la calidad está bien Se abre tipo saco con un nudo, que no sé cómo lo voy a abrir porque estoy con mi hijo aquí abajo A ver, si me deja pelar Y os enseño todo lo que viene dentro y luego lo vuelvo a meter porque obviamente se las tengo que dar esta tarde y no quiero que estén vacías Ahí Rubén, va a abrir el nudo de tela mamá de las cosas Halloweenísticas que no puedo A ver que te suelte la cabecilla un momento y te pongo en el cojín Aparte de abrir nudos Me han crecido muchísimo las uñas, desde que tuve al bebé no sé qué me pasa Me pasó con mi hijo que tenía como más fuertes las uñas, no sé por qué Solo estoy tomando las vitaminas estas de lactancia ¿Veis? Las tengo súper largas Y no me las pinto ni nada, ni me las estoy cuidando ni nada El frego y todo sin guantes No tengo ni idea, las tengo más fuertes Bueno, viene protegido así cerrado con dos que ya he abierto la de Roberto ahora Para que se entretenga y me deje grabar Y ahora os enseño todo lo que viene aquí Y les he cogido también unos vasitos que ahora veréis Y ahora enseguida os enseñé las cosillas mías Os pongo el click con todo lo que ha llegado de Halloween Ay, qué calor es con el pelo No estamos a final de octubre y ya no hace calor Bueno, trae unas chuches que son pies Aquí las veis ¿Qué más trae? Las voy a dejar ahí porque es que no tengo manos Calabacitas, qué buenas, ¿verdad? Fijaros, calabacitas Pero vamos, esto sin abusar Porque habrá que... Yo se los daré esta tarde que lo abran y lo vean Pero luego la mitad de cosas se las escondo Si no se lo comen Una piruleta de estas que te pone la lengua azul Chulísima Había una bolsa que ahora la veréis en el click Que llevaba hasta ojos, era súper guay Y además creo que valía dos euros No estoy segura, pero llevaba de to Por si luego queréis seguir rellenando la cesta esta Halloween gusanitos Fijaros Están chulísimos Mis hijas, vamos Cuando la vieron ayer y les dije Hasta mañana nos la doy Buah, pero luego ya se conformaron Les digo, ya cuando salgáis del cole Comáis una dentadura Ahí Rubén No tendrás cólicos ya a estas horas de la mañana No creo Yo tengo este ya con los cólicos Una mora morada Ya está muy bien Está muy bien, vale Tres cincuenta Un chocolatillo en bolica Que lleva calabaza y fantasma Que más trae Que más trae Otra mora morada El vaso es una caña Ahora veréis Había creo que tres modelos Uy Como que han echado aquí Creo que se han equivocado Y me han metido dos piruletas Porque yo creo que solo viene una O igual vienen dos En la cestilla de Roberto Creo que había visto una Y una dentadura Pues está muy bien Dos piruletas Igual hasta si tenéis un dos nenes Con una cesta Lo que pasa es que querrán la cesta Los dos Si tenéis dos nenes Querrán la cesta Aunque vengan dos piruletas Y luego los vasitos Que no me digáis Este de aquí Del fantasma Que es chulísimo Que trae chuches dentro también Pero es que el vasito me ha gustado Para que se lo queden ellos Para beber O para lo que quieran Me ha gustado Me ha gustado A ver Y el otro que he cogido Que es Que es Que es De estos dos He cogido dos Para las nenas Sabéis lo que le pasa a Rubén Sabéis que os quiere asustar Ya en plan Halloween Se ha adelantado también Como mercadona Y Estos dos de las Catrinas ¿Veis? Ahora veréis Os lo enseño mejor Lo voy a abrir Me van a matar Es que quiero enseñaros Como lo que viene dentro A ver que trae dentro Que veo una momia y todo El de la Catrina es chulísimo No me digáis que no es chulísimo Me gusta Me gusta Y el lazo está súper currado Con una gasita Nada Que nos quiera asustar Le está incómodo Pues si te tengo el brazo Nervioso Ay madre Y mañana empieza Roberto La guardería Pero no os creáis Que quedándome con este Me va a dejar Hacer algo así Tranquila Ah pues es fácil Luego lo puedo volver a atar Lo vuelvo a atar Para dárselo Esto lo guardo Para la semana que viene Ya para no dárselo Todo la misma semana Pues los quería enseñar Roberto no pases Cariño Bueno Roberto Se ve que ya se ha cansado De las chuchillas Ya está ahí en la puerta Entonces Fijaros Viene así Lo voy a sacar con cuidado Cuidado Que se lo quiero volver a meter Y dárselo de sorpresita Trae Este Que no las quiero mezclar Las chuches Estrella No las mezclen No las mezclen Mujerón Un dedo azul De De zombie ¿No? Un dedo azul de zombie Un huesito de estos Que se mojan Con el pica pica Halloweenístico Ay que guay Halloween Halloween No suelo decorar en casa Ni nada de Halloween Eso no Pero Un pie Pero comprarles Algunas chuminadillas Halloweenísticas Y dos momias Una momia A ver Que le tapas la cara Este viaje Como lo tengo aquí Mamando abajo Es que es súper difícil grabar Pero Yo sabéis que voy a hacer Lo que pueda Y esto Que son gusanos O momias pequeñas Gusanos pequeños Pero parecen momias No sé Y ya trae dos cosillas más Que serían Ay que chulo Esto les va a encantar Con pica pica Son como unas bolillas Chiquitillas De pica pica Fijaros A ver si enfoca bien Mi nueva cámara A ver si enfoca bien Que como no me enfoque bien Como no me enfoque bien Nueva que Entonces nada Esto sería todo Voy a dejar con el clip Nos vamos a ir viendo En el próximo vídeo Que ya veis La que tengo aquí montada Espero que sea prontito Lo voy a meter Lo mejor que pueda Porque se lo quiero dar Ay que chulos Están los vasos Son de plástico Pero es que están chulísimos Creo que es una pegatina Esto verdad No sé Yo creo que sí Que aguantarán Algunas lavadas Están muy guays Para por lo menos Que los usen en Halloween Están muy guays Os mando un besote muy fuerte Ponerme si vais a picar Con los chocolates Hay una calabaza Hasta la catrina Ay Roberto Antonio Bandera Luego decís que no lo oís Os mando un beso muy fuerte Ya no me puedo entretener más Ya lo estáis viendo Si hijos ya sabéis Ya sabéis Cuando hay nenes pequeños Las mamás vamos de cabeza Un besote ya cariño Chao 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 Gracias por ver el video.